366 165 años vivió Enoch y desapareció 165 años vivió Enoch y desapareció Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque el Señor se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque el Señor se lo llevó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque el Señor se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció porque el Señor se lo llevó. Música 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 Música